Acá una persona viene con su niño, ¿su nombre? Llorela, Llorela. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pena, que estará cosecha el día lunes 7 de octubre. Vengo a dar testimonio de que mi niño estaba mal, con fiebre, dolor de barriga, y náusea, no le paraba, y yo prometí hacer un ayuno, y pedí misericordia a Dios, porque creo que por mi culpa estaba enfermo mi niño por mi pecado, y de ahí lo traje el viernes a la Juanfani, y de ahí mi niño quedó sano y curado para la gloria. El Padre de Dios, con las oraciones de la iglesia de Pena, que estará cosecha en Juanfani, su niño que está enfermo, ahora ya está sano. Sano, sí. ¿De dónde viene? De... de... Ya es. Aplausos para ese Jesús. ¡Aleluya! Se olvidó la persona, ¿de dónde viene? Una niña. ¿Su nombre? Rosita. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pena, y el Targo se ha hecho hoy día lunes 7 de octubre. ¿De qué sanó? Tenía granos en la boca. Tenía granos en la boca. ¿Usted tenía granos en la boca? ¿Y hace qué tiempo? Hace... ¿Usted ha venido con granos en la boca? ¿Y ahorita? Ya, ya estoy sana. ¿Le abolían en sus granos? Sí. ¿Estaban dentro de su boca? Sí. ¿Y ahorita ya no hay? No hay. ¿El milagro de Dios? Sí. Aplausos para el Señor Jesús. Oye, es una niña de seis años aproximadamente, aproximadamente, con granos en su boca. Ahora queda sana y curada para la gloria de Dios. Aquí hay también un niño. ¿Cuál es su nombre? Esteban. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pente, gotar a cosecho hoy día, el lunes, 7 de octubre. ¿De qué sanó? Yo recibí el milagro a través de los votos. De la noche a la mañana yo amanecí con mareos, fiebres, vómitos. Entonces yo dije, Señor Jesús, si tú me sanas, te prometo dar mi voto y mi testimonio. Y después de unos cuantos días, Dios me sanó. ¿Ya está sano? El Señor escuchó su oración. ¿Y cuánto se instigó usted? Nueve. Aplausos para los nueve años. Este niño, elegantemente vestido aquí en la iglesia de Pente, gotar a cosecha, fue sanado de estas enfermedades que él detalló. Amén. Otra persona, su nombre. Nancy de la Cruz. Fuente el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia de Pente, gotar a cosecho hoy día, lunes, 7 de octubre. ¿De qué sanó? Aquí, pasto, yo me sané de ese tía, algo en mi pecho atorado, que me desesperaba. ¿Dolía? Sí, alguna quemazón aquí, que no la soportaba yo. Es una brujería y el diablo salió gritando por su boca. ¿Ahorita cómo está? Ya tranquila, pastor, ya estoy tranquila. Ya no, ya. Ya no, ya. Cristo Jesús. ¿Qué iglesia? Pente, gotar a cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su nombre. Dios le bendiga, pastor, Katy. Fuente el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia de Pente, gotar a cosecho hoy día. Estamos lunes, 7 de octubre. ¿Qué sanó? Mi niña se había enfermado cuatro días con dolor de estómago y estaba con los vómitos y con oraciones y prometí a Dios un voto a Dios y si él me la sanaba iba a dar mi voto y gracias a Dios y está sana y está bien. Ya está sana su familiar, su hijo, ¿no? Sí. Está contenta. ¿De dónde viene? A Dios. De este Cayanca. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su nombre. Julia. Y ahora sí, yo sané aquí en la iglesia de Pente, gotar a cosecho hoy día, lunes 7 de octubre. Señor de Dios, yo tengo muchos testimonios que dar, pero voy a dar dos testimonios. A mí, mire, estaba enferma, yo viví 30 años enferma. ¿30 años usted ha estado enferma? ¿Gastó en los médicos? ¿Se fue a algún lugar? Todo mi cuerpo, me dolía mi cabeza, mis canillas, todo mi cuerpo, mis brazos, tenía un tumor en mi barriga. Tenía mis brazos, este lado de mi espalda, ya no había hueso, solamente era una bolsa de agua. ¿Y hasta usted se fue a algún otro lugar a buscar sanidad? Sí, al doctor, me fui, varios médicos me llevaban a hacerme curar, mis hijos, pero no me sanaba. No salía sano y bueno en mi cuerpo, sano y bueno, salía de mi cuerpo, no salía enfermo. Entonces... El médico no recibió nada, se vino a la iglesia a Pente, gotar a cosecha y con las oraciones está sana. Sí, ya me sané, ya me sanaba en el 2007. Me sané, en el 2007 me sané, se me quedé sano y bueno. Y después de eso ya me sané, todo mi cuerpo me sanó cuando se fueron los siervos de Dios allá a la Florida. Me fui yo ahí, me fui a la iglesia y me sané todo mi cuerpo, me vino sano y bueno a mi posada ya. Y entonces vuelve a... A través de las oraciones de la iglesia Pente, gotar a cosecha, Cristo le sanó. Me sanó en la oración de la iglesia Pentecostal. Bien, aplauso para Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de Señor Jesús. Milagro, sanidad y liberación, a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Su nombre? Carmen. Cuento el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día, lunes 7 de octubre. ¿De qué sanó? El sábado, antes del ayuno, por la tarde, de un momento a otro me cogió a mis días urinarias, una ardencia, dolor, quemazón, y orinaba cada ratito y era bien desesperante. Pero yo le dije, Señor, ayúdame, porque mañana voy a pasar mi santa cena, ten misericordia de mí. Y entonces me vino un pensamiento, tómate un vaso de agorada y mañana darás tu testimonio. Entonces, en ese instante, como a los 10 minutos, se desapareció esa sensación desesperante de orinar a cada momento por gotitas. Y la ardencia y el dolor bajaron, pero no desapareció solamente la ardencia y el dolor. Pero ya, viniendo a la santa cena y en la predicación, se desapareció todo. Me quedé sana y curada, para la gloria de Dios. Sana hasta ahora, milagro de Dios. Un aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Acérquese. Su nombre. Los Morigatópez. ¿Ya recibió sanidad que le dice a Pendejo, está la cosecha hoy día, lunes 7 de octubre? Sí. ¿De qué sanó? La cabeza. ¿Vino con dolor de cabeza? Sí. Hablaba así, y le tapaba sus oídos ahí, le agarraba su cabeza. ¿Cuánto tiempo ha estado sufriendo con dolor de cabeza? Esto, mi cabeza, diariamente, solo la cabeza me tiene, esto, vengo, vengo para acá, así, ya, pues, me sano y me voy a mi casa, y de nuevo la cabeza, solo la cabeza. En tu casa debe de haber algo, que es pecado. Jesús te liberta, te sana acá, llegas a tu casa, y Jesús no entra porque hay pecado en tu casa. Entonces, el demonio te está esperando ahí, y se vuelve a meter, y vuelve a venir a aquel demoniado. Así de sencillo. Limpia tu casa, ya. ¿Por dónde vive usted? Para Canguilla. ¿Ahorita no duele tu cabeza? No. Ahora tu Biblia, léela, y también ora a Dios, y reprende demonios, y limpia tu casa de todo, cosa de pecado. De repente usted es mujer, y antes ha utilizado pantalón, y tiene el pantalón guardado. No. No, chile, que me... Por algún motivo es que el demonio vuelve a entrar. Ya, siga usted resistiéndolo. La Biblia dice, sométete a Dios, resistelo al diablo, y de vosotros huirá. Siga peleando la bella batalla. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la avanza de su mujer con dolor de cabeza. Ahora está sana y curada, para la gloria de Dios. Su nombre. Leslie, Vidao Rebanzas. Puede terminarlo que habrá sido aquí en la iglesia, pero está hecho hoy día, lunes 7 de octubre. ¿Qué sanó? Voy a dar mi testimonio, que recién, ayer, entregué mis votos, dos votos de 50 soles, que prometía a Dios para su obra. Si él cumplía su ayuda en que se sanara una persona que me apoyó bastante cuando estuve gestando, es de San Benito, Cajamarca. La señora le picó una araña venenosa, estuvo en UCI. No lo haga tan largo, sino de frente. ¿Recibió milagro? Sí. Puente el milagro de frente nomás. La señora se sanó, ahora está recuperada ya. La señora le pidió para que se sane a esa señora. ¿De qué se sanó? De una picadura de una araña venenosa. Se había picado una araña venenosa y usted oró por esa persona y Dios la escuchó. Sí. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Milagro, sanidad y oraciones. A través de las oraciones de la iglesia, apente, consta la cosecha. Su nombre. Versa B. Puente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia, apente, consta la cosecha, hoy día lunes 7 de octubre. ¿De qué sanó? He venido con dolor de pies. ¿Ah? He venido con dolor de rodillas en la cinta. Sus rodillas y sus pies, con las oraciones, ¿el Señor le hizo descansar? Sí. Ya está sana. Ya me ha ido. Ya no me ha ido. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Su nombre. Perci. Puente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia, apente, consta la cosecha, hoy día lunes 7 de octubre. ¿De qué sanó? Pastor, quiero contarlo dos testimonios y un milagro que recibí recién. El milagro viene con un fuerte dolor de cabeza, no soportaba. Después de la oración, ya no tengo dolor sano y curado. Ahora, el testimonio que quiero hacer, hice voto a Dios, tenía una cuenta en la caja, debía más de 15 mil soles y no tenía cómo pagar. Pero yo quería servir a Dios y dije, Señor, yo no tengo dinero. Encima me fui a la quiebra y no puedo pagar, pero voy a hacer voto con usted y yo sé que de una y otra manera usted me va a bendecir o solucionar. Resulta que hace pocos revisé y me hice ver cómo estoy en el sistema y estoy limpio en el sistema, que me puedan dar crédito. Limpio en el sistema. Usted tenía deuda en el banco y usted oró a Dios para que lo ayude a cancelar esa deuda y cuando usted buscó en el sistema ya no había deuda. No había, no había deuda. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Otro día de la gloria. Aleluya, su nombre. Luis. Cuente el milagro que acabó recibido aquí en la iglesia de Pentecostal a Cosecho hoy día, lunes 7 de, ¿de qué? De octubre. ¿De qué salió? Me vengo a dar un milagro, un testimonio de mi hija. El Señor Jesús me salvó a mi hija de la muerte. A su hija, ¿cómo así le salvó? De un día lunes a las diez y media de la noche se levantó llorando. Y sí, mi hijita, de ocho meses. Empezó a llorar y tenía frío, frío y empezó a componerse toda en herida y empezó ya a convulsionar. ¿Se va a morir? Sí. ¿Y usted qué hizo? Me arrodillé al Señor, le pedí. Me arrodillé a su rodilla. Clamó a Dios, como dice Jeremías 33, 3. Y le pidió, Señor, sándamelo. ¿Y qué pasó? Me devolvió la vida a mi hija. ¿Se sanó? Sanó. ¿Usted es miembro de esta iglesia? Estoy viniendo, sí. Me voy a bautizar. Está viniendo, pero todavía no es miembro. Ah, se va a bautizar, pero ya Dios te utilizó. Sí, me hace ahora mismo. Es el Cristo que predicamos, pues que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Usted tuvo una prueba, su hija a punto de morirse, pero usted no se desesperó, sino que confió en el dador de la vida. Y Dios le escuchó y su hija está sana y curada. Sana y curada. Y le damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición. Por eso es de que se bautizan las personas, porque reciben milagros de parte de Dios. Su nombre. Por favor. Cuente el milagros que acaban de seguir aquí en la iglesia de Pendeotraco, se echan Chosica del Norte, hoy día lunes 7 de octubre. ¿De qué es o no? Que tenía un bulto en mi estómago y ya ahorita ya no lo tengo. Usted ha venido con un bulto en su estómago. ¿Cuánto tiempo con el bulto? Ya cuatro años. Cuatro años. Y hoy día lunes 7 de octubre oramos por usted. ¿Y el bulto cómo está? Ya no lo tengo. ¿Ya no lo tiene? Ya no lo tengo. ¿A dónde estaba el bulto en su estómago? Ahí en el bajito de su pecho. Sí. Y ahorita ya no hay. Ya no, había días que me apretaba, no me dejaba respirar. Había días que lo querían asfixiar. Sí, ya le prometía. ¿Usted fue al médico? No, no. Nada. Esperó, se vino a la iglesia de Pendeotraco, se ha hecho la cosecha y ahora le hemos orado y ya está sano y curado. Sí, le prometí a Dios que le iba a dar mi testimonio de mi finca, Lambayeque. Dame gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su asiento y entre la radio. Cuatro años este joven con un bulto que de cuando en cuando le tapaba su respiración. Y el hombre cuatro años así soportando hasta que llegó a la iglesia de Pendeotraco, se ha hecho escuchando la voz de salvación. Y ahora se va sano y curado para la gloria de Dios. ¿Su nombre? Dionisio. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pendeotraco, se ha hecho el día lunes 7 de octubre. ¿De qué sanó? Tenía dolor de cabeza, dolor de garganta y todo mi cuerpo. Y también tenía una tos horrible que a partir de las 5 de la tarde no me dejaba respirar normal. Pero ya Dios me sanó. Ya está sana. No podía respirar normal. Sí, con la tos que tenía. Un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Hasta ahí nomás. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Se da cuenta lo que acontece? Cuando buscamos a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Usted enferma, enferma, busque a Dios. Tiene temor de que lo armate, que lo salte. Busca a Dios y Dios te va a librar. Busca a Dios. El que busca a Dios no le llegará ningún mal, dice la Biblia. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti nada te llegará porque has confiado en Jehová. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén.